Un saludo gente, estamos en Fortnite en salvar el mundo y como he venido anunciando vamos a subir la masa mune a 4 estrellas y a nivel 40 pero antes de hacerlo vamos a fijarnos un poquito en los datos de interés que tiene la espada como en sus DPS que está en 6429 ahora mismo ahí tenemos los materiales que nos pide para su fabricación que vendríamos aquí, nos dice que necesitamos 6 de mena en bruto 24 de polvo de mineral fino, 1 de batería activa, 8 de mena de maraquita y 10 de pilas, esto es lo que los materiales que necesitamos para su fabricación y luego nos fijamos un poquito en el daño que tiene actualmente que está en 3000 probabilidad de golpe crítico 26,5, daño de golpe crítico 117,5 velocidad de ataque 1, vida útil 335 e impacto 196 así es como tenemos la masa mune en la actualidad, aquí vemos sus ventajillas y las cositas que nos trae y si le damos a evolucionar podemos ver abajo a la derecha pues que los requisitos que nos pide son que tengamos nivel máximo que ya la tenemos puntos de esquema nos pide 10.000, gotas puras de lluvia nos pide 60 diseños de armas nos pide 13, rayo de una botella nos pide 22 y ojo de la tormenta nos pide 11 tenemos de todo, así que no hay problema y ahora nos vamos a fijar arriba a la derecha en que tenemos dos tipos de evolución la podemos evolucionar por obsidiana o por pizca sombra, que serían estas dos y para ver o para tomar la decisión que mejor nos convenga pues vamos a analizar un poquito que variantes hay lo primero que nos fijamos es que los DPS si la evolucionamos por obsidiana serían 7388 tendríamos cuando estemos entre estrellas sin evolucionar 6.429 y si la evolucionamos por pizca sombra pues tendría 7.945 como veis hay bastante diferencia, así que en principio la pizca sombra parece más top vamos a analizar un poquito el daño que tiene tiene un daño de 3.448, si lo hacemos por obsidiana y por pizca sombra 4.119 hay bastante diferencia como podemos ver y en la actualidad tenemos 3.000, o sea que nos va a compensar un montonazo y bueno, ¿qué más varía? nos varía el impacto, 222,9 o 267 aquí la verdad es que tampoco hay color ¿en qué empeora al hacerlo de pizca sombra? pues que la velocidad de ataque es un poquito inferior y que la vida útil del arma pues nos baja pues en 75 lo cual molesta un poco porque vamos a quemar muchas y no vamos a tener mucho material para hacerlas de 4 estrellas pero bueno, ahora, ¿en qué tenemos que fijarnos para decidir en qué evolucionarla? pues vamos a ir a fabricación y vemos que materiales nos pide diferentes a los que tenemos en la actualidad simplemente lo que nos cambia va a ser en el polvo de mineral negro que nos lo cambia por el polvo de mineral fino si lo hacemos por obsidiana y menado obsidiana en vez de menado de balaquita si lo hacemos con pizca sombra aquí está pues nos va a cambiar en que nos pide mena en bruto a ver, uno más de mena en bruto que no es mucho, la verdad o sea que ahí realmente no nos afecta lo que nos afectaría sería que nos pide piezas mecánicas lustrosas que también son complicadillas de encontrar se encuentran en cajas de herramientas, en cofres y en destruir objetos mecánicos si estamos en misiones altas no va a haber ningún problema pero en misiones pues en las que estamos nosotros en la actualidad para avanzar en la historia pues de momento no nos las dan con mucha asiduidad así que esto ya es un handicap que tenemos y pasa lo mismo con el polvo de mineral negro carbón así que bueno y luego en vez de obsidiana nos pide cristal de pizca sombra y nos dice se usa para crear muchas armas de calidad se encuentra a veces en cavernas y montañas común en cumbres leñosas y raro en las últimas zonas de valle latoso que es donde estamos nosotros ahora así que bueno con la mena de obsidiana pasa un poquito lo mismo ya que se usa para crear muchas armas de calidad se encuentra en cavernas, montañas y a veces en contenedores de zonas pobladas esto es lo que se diferencia un poquito de la pizca sombra que aquí la podemos encontrar en contenedores de zonas pobladas y la pizca sombra pues no así que bueno estas son las cuestiones que tenemos que fijarnos antes de pensar en la evolución yo la voy a hacer por pizca sombra aunque sea un poquito más complicado de encontrar por lo que parece pero es que el arma pues va a mejorar bastante si tuviese dos más amunes haría las dos evoluciones con toda seguridad no sé si con 5 estrellas también nos pone ramificación para hacer dos tipos de evolución o no nunca he subido un arma a 5 estrellas entonces lo desconozco pero bueno en principio esta la vamos a hacer en pizca sombra tengo dos scars así que las subiré las dos a tope y ahí sí que haré las dos evoluciones y veremos cómo va cada una de ellas pero aquí me voy a decantar por la pizca sombra así que bueno vamos a evolucionarla ya sin más dilación o no ya que antes de evolucionarla vamos a voy a enseñaros un poquito lo que tengo en almacén ya que antes de evolucionarla pues he creado un montonazo de espadas con la malaquita que tenía podría hacer alguna más nos quedan 23 de malaquita pero bueno creo que con esta será suficiente tenemos 12 espaditas aquí reservadas para para los tiempos en los que no encontremos pizca sombra que seguramente sea bastante rato a ver si con esto nos es suficiente hasta que la encontremos con asiduidad así que bueno ahora sí que sí ya nos vamos a la evolución con todo preparado vamos a darle a confirmar evolución y ya la tenemos aquí a nuestra amiguita y vamos a ver cuántos niveles le podemos subir espero que me dé para los 10 como esto va increchendo pues no sabemos yo creo que sí que nos va de sobra así que vamos a darle a tope la vamos a hacer ya a nivel 40 ya que puntos de esquemas es en lo que más tenemos pero bueno vamos a quedar muy caninos bueno bien la tenemos aquí sin más hemos subido sus DPS a 9567 daño 4960 impacto 3021 no ha subido su vida útil y bueno la velocidad de ataque como que se ha se ha bajado ¿no? le estaba en uno ah bueno claro pues está está como vimos cuando se evolucionaba pues nada lo único que ha mejorado es el daño y el impacto así que nada en fabricación cambié ¿dónde estás? aquí en fabricación ya vemos lo que nos pedía así que venga vamos ya a ir a usarla vamos a usar ahora la espadita en esta misión en recuperar los dados una misión 52 que no es muy alta pero bueno nos vamos a cortar como mantequilla y nos dan 105 billetes de petardo que nos viene muy bien para abrir la llamita que nos faltan pues 96 para poder abrir una y además nos han dado una llama gratis que la abriremos después ahora la veremos y además nos dan puntos de suplente de héroe de esquemas malaquita y oro o sea que no podemos quejarnos por esta misión y si podemos es de ciudad pues vamos a buscar los sueltos de peluche que nos faltan que serían 4 por destruir y tenemos que examinar un uno grandote que a ver si lo encontramos también y por lo demás pues nada vamos a cerrar un poquito ok gente ya estamos aquí disculpad que no sea justito desde el principio pero lo pausé para el tiempo de carga y luego no lo había dado a grabar pero bueno ahora os enseño la masa mune equipada que la tenemos aquí como es que reventamos reventamos aquí la tenemos la amiga masa mune y está un poquito gastada porque ha estado matando unos cascarillas y bueno ya sabéis que se nos va a gastar antes que las demás así que la usaremos un poquito en esta misión y luego la reservaré para cuando hagamos alguna misión de nivel 70 con este hombre no la voy a gastar evidentemente a este le damos de picazos y a tomar por saco voy a tener un cuidado ahora a la hora de de utilizarla pero bueno vamos a llevarnos esto vamos a tirar fuegos artificiales para conseguir el hito y bueno no hace falta para esta misión el flor azul pero nos lo vamos a tomar vamos a tomar esto vamos a tomar esto quien pica quien pica un compañerito ahí dándolo todo vamos a pillar los sobrecitos necesitamos el orito que nos viene muy bien el compi imagino imagino mal pensé que tomaría este sobre pero no vale vamos a pillar un poquito de tornillos que por cierto he estado mejorando mi base ya que la siguiente misión principal que tenemos tengo que hacer para mejorar bueno para subir el escudo antitormentas a nivel 3 y lo haremos seguramente en el siguiente vídeo si si puedo solicitar ayuda de algún compañero pues mejor que mejor que va a ser un poquito complicado pero bueno lo tengo bastante bien protegido vamos a intentar conseguir aquí bastantes tornillitos también para seguir poniendo trampas allí y bueno y ya lo veréis que la tengo ahí a tope vale este sobro donde quedó aquí arriba pues nada vamos a ver si encontramos alguna casita con gusitos que aún no he encontrado de mi curo y a ver si si con eso pues podemos ya ir quitándonos misión principal de encima misión diaria quiero decir vale aquí parece que no hay ninguno si no nos debería aparecer un simbolito en el minimapa bueno las casas debería haber algún osito a veces se bugea un poco y no aparecen los símbolos de afirmación que nos indican que hay ositos en esa vivienda pero bueno no pasa nada mira ahí tenemos un cofrecito vale vale aquí aquí hay aquí tenemos osito por lo que parece o es una caja de o es una caja de fuegos ¿no? sí parece una cajita de fuegos de estos para los sobres cual ahora mismo no tenemos como prioridad voy a intentar registrar un poquito las casitas que hay por aquí a ver si encontramos algún osito por favor prefiero hacer esto en zonas residenciales en lo que aquí llaman suburbios pero porque suele encontrarse con más asesoridad incluso si nos encontramos una tiendita de osos pues lo hacemos en un momentito bueno la tienda de osos no la tienda de de juguetes pero bueno vamos a ir por aquí simplemente vamos a hacer un paseito por eh aquí hay aquí están aquí tenemos ositos y bastantes vamos ya a poder completar lo de ositos destruidos ya seguro así que perfecto vamos a bajar porque están todos en plantas inferiores mirad vamos a poder hacer todo vamos a registrar este ah no me deja registrar estos ¿por qué? que son osos más grandes a ver este poco pero bueno el de romper los ositos si que nos va a dejar el de registrarlo igual es un osito que es más grande pero bueno yo ya he encontrado tres y parecidos a estos no lo sé pero bueno ya tenemos los ocho osos destruidos ya veis que es bastante sencillo y me da un poquito de rabia no encontrar el oso para saquearlo pero bueno a ver si encontramos un osete grandote en algún sitio y completamos también esa misión secundaria que por cierto ya me han puesto otra no me acuerdo cuál es pero la creo que es completar un tipo de misión concreta no sé si no me acuerdo cuál es la verdad pero bueno nos pide que hagamos tres misiones de un tipo y deshacerlas y ya las estamos haciendo no sé si me pide algún nivel en particular pero bueno nosotros siempre intentamos hacerlo en niveles lo más alto que nos pueda pedir así que bueno por aquí va a ser un ojo por las ventanas un poco a ver si ve así un oso de casualidad a veces los encontramos en los refugios en los refugios de mira aquí por ejemplo podría ser una buena zona donde haber encontrado un osito de esos que os digo cuál es saquear pero aquí no se ha dado el caso así que nada vamos a intentar ya encontrar la zona ya está encontrada vale vamos a ir para allí vamos a activar esto vamos a matar al pesado de las avispas y esto es nada como mantequilla como no puede ser de otra manera tenemos un montonazo de daño venga el polo azul no sé por qué y vamos a esperar que caigan los sobres los tomamos y nos vamos ya a fortificar la zona aunque aún quedan nueve minutos pero bueno un poco tenemos mucho más que hacer habiendo ya encontrado los los osetos así que bueno como vamos de materiales bueno unos cuantos cochecitos sí que sí que nos puliremos y intentaremos conseguir tornillitos que nos vienen súper bien vamos a dejar que el coqui pique ahí que había llegado antes y nos vamos a picar por este lado eh compañero o sea no seas tan cara dura vamos a pasar un poco de él porque ya se me quería llevar los tornillos y eso ¿sabéis? hay gente para todo vamos a seguir por aquí por lo menos hasta tener los los 999 de metal vamos a seguir picando cochitos para conseguir tornillos y así poder hacerlo con trampas para los demás ¿qué ha pasado? vamos a mandarles por ahí shurikens y nos pidamos vale vamos a poner esto por aquí y nos vamos a toda leche hacia bueno esto esto lo tengo que esto me lo tengo que llevar esto para mí esto para mí esto para mí esto nos dan tornillitos y metal que nos viene muy bien y se rompen muy facilito vale tenemos aquí la zona de aterrizaje vale vamos a dejar que el compil vamos a apartarnos un poco para las explosiones y reventamos todos madre mía esto esto vamos a poder estar en misiones de nivel 70 pues con relativa tranquilidad pero bueno se nos va a gastar la espada así que la tranquilidad va a ser relativa voy a poner muritos por aquí vamos a ponerlos de vamos a ponerlos de piedra vamos a hacerlos de la altura que las solemos hacer vamos a poner por aquí por lo menos para evitar el primer impacto de los gorditos sabéis cuando nos achuchan un poquito pues tenerlos controlados vamos a poner por aquí aquí no me deja voy a picar un poco aunque sea estas zonas de aquí y que me deje poner un murito ahí está ahora mejoraremos los muritos y a cuanto los compis quieran que le disparen al globo si quieren o lo que ellos les digan pasa que pasa tranquilito no te vengas arriba hermano vale ponemos esto por aquí vamos a mejorar nuestros muritos y no me gustaría gastar mis trampas porque las estoy usando para la base y y necesito necesito tener si pueden ser los compis los que utilicen sus trampitas se lo agradecería enormemente venga vamos por aquí acabamos de mejorar esto sin ningún tipo de problemita y que quiere hacer este hombre un sifón porque que necesidad para gastar mi arma no ah por cierto vamos a usar la escopeta esta un momento para que la veáis porque si la comparáis con con la que hicimos del evento vale mirad los dps que tiene esto 11.885 al mismo nivel que la que estamos usando ahora que sería esta ya tiene 27.000 o sea mirad esto esto es esto es una destruye vidas tiene muy poquito cargador eso es verdad pero es que esto apelienta a lo que haga falta ¿cuál es el problema de esta? que dispara tantas balas tiene tanta cadencia que se destruyen muy rápido entonces consume muchos recursos y está muy chula usarla pero nos quedaríamos sin malaquita en este caso o sin el material que estemos usando según su evolución muy rápido vale aquí se están poniendo por aquí me parece justo y no nos vendrán por aquí arriba ¿verdad? ahí por aquí no van a subir porque atacarían antes ahí pero si nos bajan por aquí como que esta zona quedó un poquito expuesta igual tenemos que meter aquí un par de muritos ¿no? pero van a andar tendríamos que hacerlo entero voy a cubrirlo entero por lo menos haciendo aquí una U por si nos atacan desde este lado que tengan que dar toda la vuelta no y lo que sí que puedo hacer es hacer trampas de estas pero trampas de estas aquí arriba no le van a impactar a nada son los que estén directamente golpeando dislike pero bueno vamos a mejorar estas cuatro paredes no tengo más piedra pues picamos por lo menos para dar una mejora más a las de arriba no soy muy fan de picar edificios pero nos dan piedrita y es lo que ahora necesitamos pero no nos den mucha la verdad vamos a darle por aquí me hace falta lustrosas ¿qué son lustrosas? vale piezas creo que son piezas mecánicas pero amigo eso no es fácil de conseguir en estas misiones quizá te has precipitado y has evolucionado demasiado un arma sin pensar en las consecuencias puede ser porque sí estamos hablando de de estas piezas mecánicas lustrosas pues amigo mío no cuentes conmigo para que te veas esas piezas ya que las necesitamos para nuestra masamune a ver esta gente me ha roto ya un muro sin haber empezado aún el ataque eso no está bien porque no tengo piedra vale voy a ponerlo de metal no pasa nada y listo vale vamos a dejarlo así voy a editar un momento las paredes por si durante los ataques tenemos que poner parecitas para cubrirnos con eso se va a solucionar un fantasma ahí vas que esto destruye así que lo usaremos bastante más a menudo la escopeta ya que la masamune pues tendremos que tener más cuidado a ver compañeros de verdad es necesario que os puláis el edificio entero si esto nos valía un poquito de protección pero bueno no pasa nada aquí no debería poner muros o si ya que estamos voy a poner un murito por aquí que cubra toda esta zona así perfecto y nada quedan dos minutitos podemos tirarla ya ¿no? yo creo vamos que empiece que empiece la fiesta venga vamos a ello a ver por donde nos vienen vienen por aquí perfecto así que vamos a hacer unas limpiezas espectaculares vale las avispitas nos molestan un poquito pero sin más vamos a lanzar shurikes por ahí random que salen tantos enemigos que es difícil ya ni darles tirando shurikes al azar así que perfecto sobre todo si podemos matar a los avispitas genial ¿qué haces? ¿te prendes fuego compañero? vale hay uno hay uno colado allí atrás creo que no tenemos ninguna trampa y va a estar golpeando y puede acabar rompiéndonos todo un un solo cáscara ahí abandonado parece que ha muerto igual le dio ahí una insolación o algo vamos a dejarlo a su aire ah debió ser el copi este y se lo mató así que bueno eh compañeritos easy easy ahí está perfectamente todo tiene mucho pequeñito ¿no? bueno mientras no vengan monstruos de la bruma es siempre muy sencillo vamos a quitarles este de en medio vamos a limpiar aquí un poquito y este estaba como de fuego pero sin arder ¿no? como el carbon ski ahí está el oso haciendo las suyas va a echar la mano aquí al compi y parece que ya vienen por el otro lado vamos a ir aquí que vienen por aquí abajo ¿no? míralo pero está aquí el artista el artista de los ojos bonitos vale hay un fantasma oh es un gordo mira el gordo vamos a darle esto lo están subiendo no están subiendo no están subiendo no están comiendo la tostada y esto destruye pero pero como que con los gordos le cuesta un pelín así que hacemos aquí limpieza no queremos liaditas tú fuera de aquí y seguimos con la masa vale a ver está un gordito vamos a darle un poquito de masa a Mune que no rompan los muros chico bueno es un trabajo a ver no este no este no uno de estos de fuego nos la lía vamos a levantarle bien espero que los compis estén también limpiando un poquito en otras zonas voy a tirar esto por aquí por lo menos para aligerar un poco esta zona y vamos ya a ayudar por aquí vale por aquí vienen como muy desordenados y viene un gordo abajo pensar que tenemos una de las bonificaciones de la masa Mune es que contra los de agua hacemos menos daño pero contra los de fuego los reventamos bien así que en este caso no tendríamos problema el tema es que estar cuerpo a cuerpo con unos de fuego pues te hacen el dañito este que no mola nada a estas haytas vamos a ir por aquí vale pues sin más de momento con tranquilidad hemos tenido un momento de señora no molesto hemos tenido un momento ahí de que se nos acumulara un hombre detendré uy mira se puso de hielo ahora esto no es knockwood para nosotros vamos a ayudar aquí a la compi o no porque ya ella se sabe defender vamos a abrir aquí ¿de dónde ibas tú? vienen demasiado sabispitas los sabispitas hay que deshacernos de ellos rápido que son muy molestos bueno mira buena solución compañero voy a ver esta zona por aquí y de paso arreglamos un poco está ah bueno está el compi aquí en teoría así que nos tomamos a la zona ah bueno que no que no estaba pero que se fue nos limpiamos nosotros ya vamos a ayudarles con los shurikens y perfectamente oye vale estos son los preocupantes los que nos la pueden liar los rayitos ya sabéis que empiezan a lanzarte rayitos y te revientan casi a ver a ver a ver a ver que nos revientan voy a ver si me pongo cerca del compi que le falta vida a ver si lo veo ya está y le damos un poquito de de nuestra energía hombre ven aquí tú ven aquí pesado eres un pesado bueno los rayitos nos pueden reventar a nivel que nos maten pero los que nos pueden romper la misión son los gordos o sea yo prefiero que vengan los rayitos que si morimos nos revivirá algún compi o o renacemos y listo a que nos vengan todo el rato gordos y que nos estén rompiendo las cositas que eso sí que no muero a ver compañeritos vamos a ver voy a reventar un poco por aquí está está bastante bastante controlado vale ahora ya pienso ya verlo tan claro lo de que esté controlado ¿por qué? porque esto nos revienta como podéis ver así que vamos a esperar un poquito a que pase el temporal voy a reventar otra escopeta pero no hizo falta perfecto pues voy a esquivar un poquito los tiros de este buen hombre parece que vienen un montón al menos he visto dos un poco ahí viene otro eso voy a quitarme de encima antes de que nos explote la base aunque me coma las explosiones ¡no! esta no fue buena idea lo de comerme las explosiones vamos a ver si nos sube el escudo rápido sin problema vale tenemos en teoría una bonificación voy a aparcarme si no me va a explotar otra vez y nadie quiere eso vale y viene un gordo de estos ¿no? vamos a tirarle esto a ver si ostras ah que ya acabo vale yo lo han fulminado pero bueno misión completadita bastante easy y perfecto aquí desaparecemos como niña que no nos vean nos quedamos aquí agachados como que nos hemos escapado vale ok perfecto avanzamos y nos da un millón de puntos obtenidos que no nos viene mal la verdad ok ok pues venga vamos a abrir ya nuestras recompensas que nos iba a dar un montonazo así que las vamos viendo todas esto está todo super bien ¿qué más? tenemos lo de los ositos aquí lo está perfecto y nos dan 50 pavitos y 100 moneditas así que perfecto y por último pues la recompensa mayores que son los billetitos de petardo así que perfecto tenemos todo lo que necesitábamos vamos a quitar esto que no me gusta a mí ver estos símbolos como que falta algo por hacer esto yo lo haré después y vamos a botín ya directamente vamos a abrir primero la gratuita bueno vamos a abrir primero la primavera luego abrimos la gratuita a ver si nos tocase de oro uuuh sería la vida vamos a ver a ver que nos toca pam 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 de momento lo normalcillo que suele salir uuuh 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 vale creo que ya la tenemos ¿no? que bien oye vale la tenemos ya subida a nivel 82 y no me gusta mucho la verdad es que nos toca este fusil de aderno tío bueno vamos a meter el libro de colección asignamos permanentemente sin ningún tipo de escrúpulo y de paso ya que estamos aquí vamos a deshacernos de de estas cositas que tenemos por aquí voy a dejar el trabuco por yo que sé si en algún momento meten que se pueda mejorar de alguna manera pues le mejoramos rareza y por lo menos lo tenemos ¿no? pero vamos que sin más vamos a quitar los héroes que no bueno espérate este que es ejecutor este lo podríamos subir a ver nos deshacemos de él no me interesa vale supervivientes pues lo mismo nos deshacemos de este buen hombre sin problema están cambiando un poquito el menú a la hora de de reciclar a los personajes pero bueno sin más y en mochila pues bueno como nos han dado mala quita pues me parece activada así que ya tenemos todo vamos a abrir la otra llamita ahora no sé por qué me he puesto a reciclar todo porque ahora nos van a dar más y ojalá sea de oro a ver si tenemos suerte si viene qué triste pues nada nos va a dar porquería 100 billetitos que no vamos a a despreciar pero vamos nada interesante pues bueno esto va a ser todo nos quedaría diaria por hacer juega con todos o sea pero ahora todos juntos juega con otros pero no puedo hacerlo porque bueno sí que podría hacerlo pero vale no me haces caso el siguiente capítulo vamos a hacer la defensa de escudo anti tormentas de valle latoso que la tenemos ahí y de secundarias mira esta es la que me han puesto completa dos misiones de lucha contra la tormenta de categoría dos en una zona 52 que ya lo iremos haciendo y me queda pues examinar un osito de peluche grandote que bueno ya lo encontraré a ver si lo hacemos en algún vídeo o en directo y así veis como son porque bueno ya he encontrado cuatro y sin buscarlo simplemente me aparecieron ahí los días a minar y listo así que nada espero que os haya gustado si es así dar un like y ya nos vemos en el próximo